Salsero Rumba buena y nada más Escucha Hoy vengo con todo Con mi inspiración Con mucha más fuerza Para el bailador Para ese salsero Público exigente Traigo rumba buena Música caliente Ahora venimos Con mucho swing Ahora venimos Con mucho sabor Echamos pa'lante Lo tradicional Para ti salsero Rumba buena y nada más Salgan a la pista Rumberos de siempre Salsa de la buena Traigo para ustedes Salsa de la gorda Salsa con caché Para ti salsero Rumba con bebé Escucha bailador Música El Indio y Andy se reunieron Pa' ponerle sabor Alegría y salero Para todo el bailador El Indio y Andy Salsa a la pista Bailador Coge tu pareja Y apriétala en el rincón Para todo el bailador El Indio y Andy Hoy vengo con toda mi inspiración Con salsa bien gorda Para ti bailador Salsa bien gorda Salsa bien gorda Para ti salsero Para ti salsero Mucho salero Mucho salero Mucho salero Mucho salero Para ti salsero Porque mi salsa siempre es primero Para ti salsero Ven pa' acá que en el baile te espero Te espero Para ti salsero Que baile bien bueno Así la prefiero Para ti salsero Óyelo Para todo el bailador El Indio y Andy Talento venezolano de exportación Puestos en esta canción Para todo el bailador El Indio y Andy De Verde puso la inspiración Andy y el Indio Toda la sazón Para todo el bailador El Indio y Andy No te metas Si no sabes Mira que la rumba Es pa' generales Para todo el bailador El Indio y Andy Para todo el bailador Salsa dura Y bien sabrosa Pa' ponerte a Guarachá Eso es contigo Bailador Pa' ponerte a Guarachá Y bien sabrosa Si no sabes Quero Pa' ponerte a Guarachá No te metas ¿Quieres saber qué es el sabor? Acércate a la canela que el indio llegó ¿Quieres saber qué es el sabor? Acércate a la canela que el indio llegó Yo vengo desde el oriente Con mucho suín y sabor Prepárense bailadores La fiesta ya comenzó ¿Quieres saber qué es el sabor? Acércate a la canela que el indio llegó ¿Quieres saber qué es el sabor? Acércate a la canela que el indio llegó Con mi amigo Andy Durán Les traigo la salsa dura Inspirado en los pioneros Reyes de la sabrosura ¿Quieres saber qué es el sabor? Fuerte, machito, Rodríguez Y muchos más Acércate a la canela que el indio llegó ¿Quieres saber qué es el sabor? Acércate a la canela que el indio llegó Me inspiran Me inspiran Tito Rodríguez Me inspiran Tito Rodríguez El gran combo feliciado Rubén, Chivirico y Maelo Con ellos voy de la mano Si quieres saber ¿Quieres saber qué es el sabor? Acércate a la canela que el indio llegó ¿Quieres saber qué es el sabor? ¿Quieres saber qué es el sabor? Acércate a la canela que el indio llegó Con toda mi inspiración ¿Quieres saber qué es el sabor? Acércate a la canela que el indio llegó Mis raíces son caribes Préntenme mucha atención Sangre de Chayma y Cubana goto De allí la sabrosura que le pongo a mi canción ¿Quieres saber qué es el sabor? Acércate a la canela que el indio llegó ¡Sabor! Oye bien lo que te digo Yo vengo con sabrosura del oriente Vengo yo Cantando bueno y sabroso Para todo el bailador Sal a la pista amigo mío Llévala pa'l rincón Que lo que traigo es candela Candelita de la buena Con mucho sabor Con mucho calor de oriente Que el indio llegó Que llegó y dice Y dice que estoy presente Jesús Boque Si quieres saber Porque ese sabor Se hace cambiar la canela que el indio llegó ¡Sagroso Andy! ¡Sagroso Andy! ¡Sagroso Andy! Yo sé que tienen las chicas lindas De Caracas Su caminar tan sabrosón Que a todo el mundo arrebata Cuando las miro al pasar El cuerpo se me estremece No puedo hablar No puedo hablar solo mirar Pues mudo quedé Y si las miro Y si las miro otra vez Y si las miro otra vez Me moriré No puedo hablar solo mirar No puedo hablar solo mirar Y si las miro otra vez Me moriré Y si las miro otra vez Me moriré ¿Cómo caminan las caraqueñas? ¡Qué rico tumbao que tienen ellas! ¿Cómo caminan las caraqueñas? Y cuando paso, cuando paso por los rosales De a montón ellas me salen ¿Cómo caminan las caraqueñas? Y si me voy pa'l veintitrés Allí me salen de a cien ¿Cómo caminan las caraqueñas? Cara, 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 caraqueñas Que swing que tiene esa trigueña ¿Cómo caminan las caraqueñas? Tienen un caminao dulce como el melao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cómo caminan las caraqueñas Quimera bordada en oro y marfil Caraqueña ven a mí Cómo caminan las caraqueñas A mí me gustan las chiquitas, las blanquitas, las bonitas, las feitas, oye, toditas las caraqueñas Cómo caminan las caraqueñas Y si me voy pa' la pastora están buenas todas, señoritas y señoras Cómo caminan las caraqueñas Pero con ese sweet, con ese sweet, que me las traigan de a mil Cómo caminan las caraqueñas Tienen un caminao dulce como el melao Cómo caminan las caraqueñas Cómo caminan las caraqueñas A San Antonio le pido que se traiga una caraqueña bien trigueña Cómo caminan las caraqueñas Son de Caracas las nenas que me arrebatan Escucha Cómo caminan las caraqueñas Tienen un caminao dulce como el melao Cómo caminan las caraqueñas La, 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 la En la mañana, cada mañana Buscando un café Comiendo calle, rompiendo el sueño Sitio esquinero, nunca me falles Y cada día todito el día Después de un negrito Un cigarrito va acompañando La letanía del no hay trabajo Cafecito y fumando En la oficina simulando Un cafecito y fumando En la autopista manejando Y si cantando O si estudiando El mismo dúo va acompañando Cafecito y fumando Así me voy desayunando Un cafecito y fumando Sigo mi vida llevando Luego en la muerte te van velando Cigarro y café velando Si la vida ya usted ve Un cigarrito y un café Así es la vida ya usted lo ve Dame un cigarrito y una taza de café Si la vida ya usted ve Un cigarrito y un café Si te atacan los nervios por esa mujer Un cigarrito te caerá bien Muy bien Si la vida ya usted ve Un cigarrito y un café Dame un cafecito bien sabrosito Marroncito, negrito, pero bien calientito Si la vida ya usted ve Un cigarrito y un café Aunque te digan que daño te puede hacer Un cigarrito te caerá bien Un cigarrito y un café 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 Si la vida ya usted ve Un cigarrito y un café Un cigarrito y un café Si una buena peña Quieres formar con un buen café La debes acompañar Así la vida ya usted ve Un cigarrito y un café Un cigarrito y un café Un cigarrito para olvidar Y un buen café Si la quieres recordar Así la vida ya usted ve Un cigarrito y un café Combinados serán mejor Así te alegran el corazón Así la vida ya usted ve Un cigarrito y un café Un cigarrito para usted Un cigarrito nene Así la vida ya usted ve Un cigarrito y un café 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 Si la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Un cafecito pa'l estudiante, lo mantiene despierto y echando pa'lante Si la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Dame un marroncito, dámelo negrito, dámelo dulcito, no tan calientito Si la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Y así me paso la vida entera, tomando café y fumando a placer Si la vida ya usted ve, un cigarrito y un café El suelo está cubierto de botellas De ilusiones que rogaron con la noche En la boca un sabor amargo me recuerda Las mentiras que dijimos, en los cuentos que creímos Me fumo un cigarrillo ya sin ganas Me miro en el espejo y veo a un hombre joven Cuando en realidad me siento como de cien años Y la noche no termina cuando el alba la ilumina Y la noche no se acaba con el sol de la mañana Me tiro a la calle a caminar esta tristeza Quiero perderla entre la gente atravesando soledades Para dejar que corra libre, un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre, un manantial de corazón Abriendo el canto, mi voz se quiebra Cruzando llanto, contigo luna Al celebrar, brindaremos por ti Para dejar que corra libre, un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre, un manantial de corazón Abriendo el canto, mi voz se quiebra Cruzando llanto, contigo luna Al celebrar, brindaremos por ti Música Música Para dejar que corra libre, un manantial de corazón Voy a dejar que entre mi alma, un manantial de corazón Que me devuelva la calma Voy a dejar que corra libre, un manantial de corazón A ver si borra de mi alma, un manantial de corazón A ver si borra de mi esta tristeza Que regrese a mi ser, toda la paz y grandeza Voy a dejar que corra libre, un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre, un manantial de corazón Para borrar, un manantial de corazón Para borrar los recuerdos de esa noche Y mirarme al espejo sin reproches Para dejar que corra libre, un manantial de corazón Música 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 Báilalo, 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 sabroso Me baila como tú quieras Si te preguntan que es eso Dijela, carunpanera Báilalo, báilalo, sabroso Me baila como tú quieras Si te preguntan que es eso Dijela, carunpanera Este es un ritmo sabroso, que se baila en Venezuela, lo bailan grandes y chicos, y lo bailan las abuelas No importa como lo goces, no tiene forma ni regla, pero si alguien te pregunta Y que en la cara un panera, bailalo, bailalo sabroso, y baila como tú quieras Si te preguntan que es eso Y que en la cara un panera, bailalo, bailalo sabroso, y baila como tú quieras Si te preguntan que es eso Y que en la cara un panera Con cuatro y con mandolina, con cuerta y saxofón, el pueblo va disfrutando No son de un solo sabor Y las mujeres hermosas, mujeres de Venezuela, van regalando belleza Y que en la cara un panera Y que en la cara un panera Música 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 Báilalo, báilalo, sabroso, ven y baila como tú quieras Si te preguntan qué es eso Míngela Campanera Báilalo, báilalo, sabroso, ven y baila como tú quieras Si te preguntan qué es eso Míngela Campanera Y desde Macarapana hasta la vela de coro Desde el agua irá a Caracas Vienen cantando y bailando, pero de muchas maneras Pero toditos nos dicen Música Música Báilalo, báilalo, sabroso, ven y baila como tú quieras Míngela Campanera Báilalo, báilalo, sabroso, ven y baila como tú quieras Si te preguntan qué es eso Música Lo que pasa contigo Es que te enredas En la inmensa maraña Música De las horas Música Y detienes el tiempo Música Y aprisionas la aurora Música Y no sé si te vas Música O si te quedas Música Lo que pasa contigo Música Música Es que tú eres Es que tú eres Música Ciudadana de un mundo Música Sin urgencias Música Tú no sabes de prisas Música Ni sabes de emergencias Música Pero eres lo mejor Música Así como eres Música Perdona si te lleno de temores Música Yo quise contagiarte Música Mi personalidad Música Olvida mis canciones anteriores Música Ya las haré mejores Música Vamos a celebrar Música Hemos vuelto a empezar Vamos a celebrar Música 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 Lo que pasa contigo Es que primero Está tu capital De fantasía Gracias por enseñarme Lo que yo no sabía Lo que pasa contigo Es que te quiero Te quiero totalmente Con el cuerpo y la mente Con un amor que ya No conocía 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 Cuando la tarde languidece renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda Y en el letargo de la noche parece decir Cuando la tarde languidece renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda Y en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Moliendo café Muele, muele, muele El negro Manuel se pasa la noche entera Siempre moliendo café Para olvidar una pena Que le dejó esa mujer Trabaja, trabaja y trabaja No se quiere detener Pero Manuel ya no sufras más Consíguete otro que Moliendo café Moliendo café Moliendo café ¡Anda! ¡Muy por la madre de senior piano! Moliendo café Se oye la canción muy triste Que canta el negro Manuel Moliendo café Canción de amor muy sentida Muchos no saben por qué Moliendo café Muele que muele, muele que muele Moliendo café Descansa y olvida más Por favor no sufras más Y viene Jesús Bosque Muele que va a ser Muele que vuelve a comer Muele que va a ser Esa es mi niña Esa es mi niña La historia de la casada infiel Es una historia un poco sordida Pero con un poquito de picante Así que vamos a decirlo cantando Para que la disfruten un poquito Ok Esa es la casada infiel La culpable de mis penas La que me tiene en tinieblas La que me hundió en el abismo Que ya no creo ni en mí mismo Y a nadie quiero querer Esa es la casada infiel La que me robó la vida Hoy tengo mi fe perdida Por lo amargo de sus besos Y de su engañoso amor Y de su engañoso amor Ya yo no digo que la quiero Porque sin ella, porque sin ella me muero Yo nunca pensé en matarla Porque yo aprendí a perder Pero la llevo en mi mente Y mi mente se arrebata Y si me falta la calma Yo no sé Y lo que haré Esa es la casada infiel Que con su amor prohibido Me tiene loco perdido Hecha un nadie pensamiento Si no logro yo olvidarla No, yo no sé ni lo que haré Ah, 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 ah Esa es la casada infiel La que me robó la vida La culpable de mis penas La que me tiene en tinieblas La que me hundió en el abismo Que ya no creo ni en mí mismo Y a nadie quiero querer Esa es la casada infiel La que me robó la vida Hoy tengo mi fe perdida Por lo amargo de sus besos Y de su engañoso amor Y de su engañoso amor Ya yo no digo que la quiero Ni que por ella, ni que por ella me muero Yo nunca pensé en matarla Porque yo aprendí a perder Pero la llevo en mi mente Y mi mente se arrebata Oye, y si me falta la calma Yo no sé ni lo que haré Esa es la casada infiel Que con su amor prohibido Me tiene loco perdido He hecho nadie pensativo Si no logro yo olvidarla No, yo no sé ni lo que haré Ajá, ajá Esa es la casada infiel Esa que hoy baila contigo Esa misma, esa es Ayer estuvo bailando conmigo Contigo baila también Esa te dice te quiero Y a mí me lo decía también Esa me puso los cuernos Y a ti, a mí me los pondrá también Esa que dice te amo A mí, a mí me lo decía también Ajá, ajá Esa es la casada infiel Esa es la casada infiel Ahora en mi jardín no hay Una rusa para ti Ahora en mi jardín no hay Una rusa para ti Me llaman el jardinero del amor Porque yo he sido El que regaba las flores Con agua del río crecido Ahora en mi jardín no hay Una rusa para ti Ahora en mi jardín no hay Una rusa para ti Pero como solo queda del agua Solo regaré las flores que a mí me suelen gustar Ahora en mi jardín no hay Una rusa para ti Ahora en mi jardín no hay Una rusa para ti Ahora en mi jardín no hay Una rusa para ti Ahora en mi jardín no hay Una rusa para ti Agua 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 Río está crecido con paya Jardinero, ven, ven Jardinero, jardinero, ven y ven Jardinero ven, ven a regar, ven a regar las flores de mi vergel Jardinero ven, ven, oye, no quiero, no quiero que se marchite Jardinero ven, ven, con agua, con agua que cae del cielo Jardinero ven, ven, ven y ven, jardinero ven y ven Jardinero ven, ven Música Música Agua, río está crecido con país Jardinero ven, ven, oye, jardinero ven y ven Jardinero ven, 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 ven Jardinero ven, ven, no quiero que mis flores se marchiten Jardinero ven, ven, con agua que cae del cielo Jardinero ven, jardinero ven, jardinero ven y ven Jardinero ven, ven Música Agua, río está crecido con país Jardinero, ven, 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 jardinero, jardinero, ven Jardinero, ven, ven, a regar las flores que quedan en mi vergel Jardinero, ven, ven, una, dos y las azucenas Jardinero, ven, ven, mira, 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 mira que se marchita Jardinero, ven, ven, quiero tener una flor bien bonita Jardinero, ven, 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 ven Vámonos pa'l monte, al monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, al monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, al monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Este mundo está travieso, y aunque eso no importe aquí Yo no puedo controlarlo, vivo contento y feliz Vámonos pa'l monte, al monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Aquí en las grandes ciudades, solo se ve congestión Pero allá en el monte mío, espacio y fascinación Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Dicen que poquito a poco, se acerca la depresión Si no se acusan, mi amigo, nos tumban el vacilón Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Para el monte me voy, porque contento estoy Para el monte yo me voy, porque del monte yo soy, yo soy Para el monte me voy, porque contento estoy Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó, alegre pasó Para el monte me voy, porque contento estoy En mi casa de campo no hay televisión, por eso los muchachos nacen a montón Para el monte me voy, porque contento estoy Siempre que al campo yo voy, busco a Pedro y a Toñito y al mamoceno a Silón Para el monte me voy, porque contento estoy Yo no soy de la ciudad, yo soy del campo, por eso voy a gozar Escucha esto pa' que aprendas El profesor Leandro ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video ¡Y los abrazos, Kiko! ¡Y los abrazos! ¡Y los abrazos, Kiko! ¡Y los abrazos! ¡Y los abrazos, Kiko! ¡Y los abrazos, Kiko! ¡Y los abrazos! ¡Y los abrazos! ¡Y los abrazos! ¡Y los abrazos!